Además de las frutas y verduras más comunes, la naturaleza nos sirve algunos alimentos que, como los protagonistas de los cómics, tienen superpoderes. Hoy en Nace la Lista, 10 superalimentos. Aceito de oliva virgen extra. Conocido como el oro líquido, el aceite de oliva ayuda a mantener el colesterol y a prevenir un montón de enfermedades. Es el producto que encabeza la dieta mediterránea, probablemente una de las más sanas del mundo. Levadura nutricional. Como no hay dos sin tres, además de la levadura para hacer pan y cerveza, también existe la levadura nutricional. Es una fuente de fibra y vitaminas y sin casi calorías, perfecta para mantener una dieta sana y equilibrada. Hierba de trigo. Desde hace unos años hasta ahora, la hierba de trigo ha entrado en el top 10 de los superalimentos. Está compuesta por 19 tipos de aminoácidos, más de 90 minerales y un 70% de clorofila. Además, es vitalizante y nos ayuda a mantener nuestro peso ideal. Espirulina. Esta ancianobacteria que crece en la superficie de los lagos se volvió famosa durante la última mitad del siglo XX, debido a su alto contenido de caroteno, un antioxidante natural que al entrar en el organismo se transforma en vitamina A. Además, es una fuente de proteína vegetal y estimula el sistema inmunitario. Natto. Este tradicional desayuno japonés es el resultado de la fermentación de los granos de soja. Es muy nutritivo, ya que contiene enzimas, vitaminas, aminoácidos esenciales y anticoagulante. El único inconveniente, su sabor es muy peculiar, no es apto para todos los paladares. Chocolate negro. Sí, has oído bien. El chocolate, con al menos un 70% de cacao, es un alimento rico en antioxidantes, ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y regula los niveles de colesterol. Así que sí, el chocolate es bueno, pero cuanto más puro mejor. Ajo. Junto con el aceite de oliva, el ajo es el otro pilar fundamental de la dieta mediterránea. Es bueno para la tensión arterial, antibiótico y para regular el colesterol. Conserva todas sus propiedades si lo comes crudo, pero claro, tu aliento ahuyentará más de uno y algún otro vampiro también. Doenjang. Esta pasta se obtiene fermentando los granos de soja y es fundamental en la cocina coreana. Se utiliza como aderezo en caldos y sopas y tras un estudio científico se demostró que ayuda a reducir peso por su alto contenido en isoflavonas. Semillas de chía. Esta planta originaria de Centroamérica es muy apreciada por sus semillas, ya que contiene mucha fibra, oligoelementos y omega-3. No necesita cocción y solo con añadirla a un yogur, a un batido, las semillas se hidratarán y estarán listas para consumir. Y llegamos al superalimento. Como mucha comida coreana, el kimchi es el resultado de la fermentación de la colchina, un plato que mejorará tu flora intestinal gracias a su alto contenido en bacterias acidolácticas, además de tener un montón de vitaminas como la B12. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro superalimento?